saluditos a nuestro hermano marcos y barra marcos y barra bendiciones cuento que don bayron y a sandra nos andan siguiéndonos persiguiéndonos por todos lados pasen adelante cuento que no pudimos grabar allá porque mucha música hay mucha música dale para acá vengase panito y patatavito ahí está cabito doña sandra doña sandra pasen las sombras cabito cabito oye y servido mana sandra como esta buena sandra está bien de salud también ya fue a bajar el pedacito allá buena sandra buenas tardes bueno que le di que tiempo mayro buenas tardes mucho gusto como esta como se encuentra ahorita van a decir las personas vieron que eso les gusta andar paseando jajaja hoy si lo van a decir así hoy si aquí va a la iglesia no allá al frente yo voy a doña sandra que le digo a mar y como me gusta que es tranquilo silencio no hay una bullazón es que bueno la verdad nos venimos para acá porque si ustedes dieron cuenta ya no se puede grabar si hay mucha hay una cantina si yo que vamos a hacer cuando estemos trabajando ahí digo yo para grabar videos yo quiero tener que ponerla rapidito jajaja 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 es una cantina que esta como a como a unos 50 metros de donde van a vivir ustedes menos mal que no esta muy cerca jajaja la música de los tigres estaba fuera de la iglesia estabamos en una gran plática y de repente que el dice que su canilla el compas del bajo el jajaja reprendo mi canilla jajaja 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 como el estaba platicando con nosotros ya ni cuenta si ya veo que el compas del bajo iba a su canilla jajaja jajaja para que quede para que nos quede un poquito mas despacio si ay de verdad ahi la sacas ah no david creo que aqui esta espérate david aqui esta si para bueno hasta de a un ladito mi amor porque va a arrancar david bueno pues acá ya nos ubicamos de una mejor manera y cuéntenme como les fue porque y bueno el tema acá es que yo le dije a don bayron que fuera a platicar ahi con los con los vecinos a ver si nos regalaban o nos vendian agua para poder construir porque si no hay agua no podemos trabajar no podemos hacer nada y pues cuéntenos que pues aqui primero gracias a dios vamos todos los que estamos en este lugar va y aqui eh asi como usted me dijo va ese dia y yo fui con los vecinos ahi a a molestarlos va a decirle que si nos regalaban agua para construir eh fui a varias casas y me negaron el agua mano Pablo es de lo que estoy muy triste yo pues porque no se porque me estan negando el agua y dijeron que no no nos van a dar agua y y tampoco eh yo les pregunté que cuando estemos viviendo aqui que va a pasar entonces eh me dijeron que tampoco hay una solución por momento no se que va a pasar me dijeron va y eso es lo que estoy preocupado yo tambien va porque eh que sin el agua no no podemos hacer nada pues ni empezar a construir eso es lo preocupante que hay ahorita y no se que vamos a hacer bueno pues humedad no se que mano osea que en otras palabras dijeron que no va a haber agua si asi me dijeron asi en seco le dijeron ajá no en agua jajaja en seco le dijeron no y eso es lo que ya me preocupé bastante pues y eso es lo que esta pasando y no se que va a pasar porque sin el agua tampoco podemos hacer nada pues ajá bueno eh fíjense que yo hace hace un par de días yo le dije a un bairon un bairon ya vamos a empezar a construir allá en su casa pero yo no tengo tiempo de ir a ahi creo que usted ya debería de de empezar a hacer amistades ahi con los vecinos se acuerdan si asi es cierto y vaya ahi a hablar con los vecinos a ver si si nos venden o nos regalan agua para construir pero yo mas creo que es vendido porque hay que pagarlo si mayormente si tienen una bomba hay que apagar luz le dije a el y esta bueno me dijo y pues hay mala noticia si asi me dijeron que no nos dan agua y cuantas casas fue a don bairon fui como a cuatro casas y pues me dijeron que fuera con el cocoy y fui con el cocoy y me dijo yo ya no tengo que ver nada ahi por eso estan las mujeres de que estan encargadas del agua ahi si no tengo que ver nada me dijo ahi entonces a quien puedo eh seguir preguntando le digo sobre el agua ahi si no 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 le puedo decir eh invocase a otras mujeres ahi que estan encargadas me dijeron ahi si que ya no supe que hacer pues y por eso que pero ya ir a cuatro casas ya es un siento yo que las mas cercanas que estan ahi les pregunte yo como sean los vecinos va y ahi si que y ahi andaba Manasandra con usted detras si atras de el andaba usted le hubiera dicho Manasandra sean malitos echarnos la mano solo es para construir nada mas me dijeron y mira que sabes donde las puedo meter mira como esta el pelo de de basura ay mano y no que me dijo que no ya ve ya ve pero se lo voy a quitar espera ajaaa y que me dijo ajajajaja Manasandra ¡Ah! ¡Es verdad! Ya sé que estaba acostada allá. ¡Ah! Allá estaba acostada. ¿Por acá anda Mano Byron ahí? Ya estaba cabeceando ya. ¡Ah! ¿Tenía sueño? Entonces se acostó. ¡Ah! Ay Dios mío, pues entonces ¿qué vamos a hacer Mano Byron? Porque, miren, yo la otra vez hablé con el señor del cocode, pero creo que él me dijo que sí. Pero después creo que como que tenían problemas entre ellos va, entre el grupo. Que dijeron de que sólo él no se mandaba y tienes razón, ¿verdad? Porque si es un grupo todos tienen que estar de acuerdo. Ajá, no todos. Entonces, incluso yo les dije a ellos ¡Está bien! Vamos a... Hablé con unas mujeres, unas señoronas del cocode y ellas me dijeron que iban a echarnos la mano con darnos la instalación de agua potable en la casa de Doña Goyita y en la casa que iba a ser de ustedes más adelante. Pero hoy fueron mujeres las que le dijeron a usted que... Sí, mujeres. Ajá, ajá. Entonces yo creo que como quien dice el presidente del cocode ya no puede hacer nada sin la autorización de las compañeras. Sí, así se miren porque así me dio pa' mí. O sea que el presidente del cocode le dijo a usted, don Checha. Ajá, es don Checha, ¿cierto? Que él ya no tenía nada que ver. Ajá, nada que ver con las mujeres que se encargan, me dijo. Y las mujeres... no sabemos. No fue porque yo fui como a cuatro casas y no me dieron respuesta buena. Pero hay otra cosa, tal vez usted no fue a la casa de las mujeres que son las representantes del cocode. Bien. Fui a una que sí es la representante. ¿Y qué le di? Y esa me mandó pa' donde don Checha. ¿Y don Checha lo mandó pa' donde ella? Otra vez. Ajá, otra vez. Ajá, otra vez. Ajá. Yo le dije, ¿qué puedo hacer si ya vine de allá? Y ahorita entonces, entonces déjeme de ahí. Yo le voy a llamar y ya nunca me dio respuesta. Yo le llamé y me dijo, no, no. Ya no pude llamarle, me dijo. Y así fue que no me dijo. Pero aquí es escasa el agua. Es escasa con la envidia, digo yo. Puede ser un poco... Bueno, fíjese que el señor me había dicho a mí que había que pagar, creo que... No me acuerdo si 450 o 500, me dijo, del derecho. Sí, pues. Más el gasto de la instalación del agua. Sí, pues. Y yo había quedado con él de que nos echara la mano. Que nosotros íbamos a pagar esa cuota y todo para que tuviéramos agua. Y él me dijo que estaba bien. Pero, la verdad que cuesta con las personas. Como dijo Ña Sandra, a veces las personas se molestan que otro tenga algo, ¿verdad? Sí. Y no tiene que ser así porque todos tenemos derechos. Sí. Y lo otro que me dijo Mano Pablo, que con la luz sí le puedo echar la mano, me dijo. Yo le hago una carta y se va a Patulúl y ahí... Ahí está una oficinita de donde se arregla lo de la luz y ya viene ya. Ya lo hacen, me dijo. Es lo único que me dijo también, ¿verdad? ¿El señor? Sí, el muchacho. Ajá. Ajá. No, pues don César para mí ha sido una persona muy cálida. Sí, hace mil, hace bastante. Pero, como igual, no se manda solo. Es una organización, son varios integrantes. Y es igual que el presidente, si no le da el visto bueno al Congreso, no puede hacer lo que tenga pensado hacer. Ajá. Pero bueno ahí, ojalá comprendan más adelante y nos apoyen. Porque, de verdad, nosotros necesitamos del agua, porque si no tenemos agua, entonces... ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer, don Bayron? Sí, así es. ¿Está dura la cosa, no? Sí, sí, ya está. Entonces, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer, hermano Bayron? ¿Qué opina usted, hermano Santa? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué podemos hacer con eso sobre el tema del agua? ¿Qué se puede hacer tan tristemente? Porque ya cuando van a comenzar a hacer la casa, ¿de dónde vamos a jalar agua? ¿Pensante hacer el pozo mejor? Pero ahorita para hacer pozo no se puede. No, porque ahorita se acaba de ir el envío. Sí. Y para hacer un pozo también se gasta en promedio como a casi los mil dólares para hacer un pozo aquí. Sí, es caro pues. Bueno, yo pienso que la única solución aquí va a ser decirle a Oñagoyita que nos regale agua. ¿Se cargar con caneca? Ajá. Le va a tocar a esa motilla que es jalar agua, hermano, todas las tardes. Ajá. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Sí, claro. ¿Por qué no? Sí, porque tiene que mantener lleno, tiene que mantener lleno. Ajá. Para no ponerlo a hacer mucho, dijo. ¿Por qué no se consigan a su carreta, hermano? Ajá. Es más rápido en moto. Sí, porque no se cansa más. Sí, porque no se cansa más. En la carreta le caben cuatro galones. En la moto echa una caneca y la caneca tiene cinco galones. Cuatro galones digo cuatro caneca. Ajá. Ahorita va despertando. Yo digo va porque va a gastar ron. Es un gasolina. Mira que te ponen las pilas a trabajar y no se ha dicho. Pero mire, pues aquí gasolina va a estar así, cien metros, doscientos cincuenta metros de distancia. Sí, no, está lejos, está cerca. Mira, pues yo le voy a decir algo. El querer es poder y si aunque le tocara hay que ir hasta el río hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. con ganas se pone uno a trabajar pero no hay excusas no, yo si, estoy de acuerdo hermano Pablo es para nosotros mismos y yo le voy a echar ganas a eso también hay que echarle vamos a ver si conseguimos un tonel para poder que todas las tardes puede usted le jale agua y mantenga, tal vez no lleno pero por lo menos la mitad unos cuatro viajes que haga en la moto no está lejos porque es como un obstáculo que se nos está presentando